Hola que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video aquí para este canal de Chesna TV Soy Wilmer Sánchez y hoy vamos a instalar este launcher increíble que nos permite transformar o brindarle la apariencia a nuestro dispositivo móvil con Android como si fuese el sistema operativo de Windows así que lo primero que tienen que hacer es ir directamente al link que les dejo en la descripción de este video o buscar la Google Play en su teléfono y escribir Computer Launcher tal como está apareciendo ahora en pantalla o si no ya saben que tienen que hacer un clic en el enlace que les dejo en la descripción de este video así que le damos a instalar y vamos a esperar unos segundos hasta que la aplicación se haya instalado perfecto amigos una vez ya se haya instalado la aplicación nos podemos salir completamente no la vamos a abrir, nos vamos a los ajustes del teléfono, damos en la tuerquita y buscamos la opción que dice aplicaciones dependiendo de su teléfono móvil pues en algunos casos va a salir simplemente la palabra aplicaciones en otros ads, en algunos notificaciones y ads o algunos ads y notificaciones etcétera así que simplemente van a escoger esa opción, hacemos un clic allí y aquí damos donde dice aplicaciones preterminadas si tienes un teléfono de Xiaomi lo más seguro es que aquí te diga aplicaciones preterminadas o aplicaciones determinadas entonces vamos a hacer un clic allí y luego damos a los tres punticos en la parte superior y ahí si damos en la opción que dice aplicaciones preterminadas nosotros vamos a ir directo, aquí nos van a salir un poco de opciones simplemente escogemos la opción que dice lanzador o que dice inicio o launcher en algunos dispositivos móviles con Android y hacemos un clic allí, la primera opción nos salen dos launcher el que viene por defecto con nuestro dispositivo móvil en este caso como yo estoy utilizando un teléfono de Huawei pues viene el launcher de inicio Huawei lo vamos a cambiar por este computer launcher que es el launcher que vamos a instalar en esta ocasión entonces le damos un clic, la señalamos y luego le damos cambiar en automático ya se va a aplicar el tema, se va a aplicar completamente la apariencia así que voy a ir al inicio y vamos a esperar que cargue entonces esperamos que se aplique el tema como tal listo amigos, ya aquí está funcionando 100% así que ahora lo que yo voy a hacer es que también en la descripción de este video amigos les dejo unas imágenes del dispositivo o la apariencia del fondo de pantalla de Windows para poderlo aplicar y darle esa apariencia más bonita de una manera que se vea más profesional así que voy a buscar yo la galería que tengo aquí en mi teléfono y la voy a buscar en descarga que es donde yo la he dejado así que voy a darle otros perfecto voy a dar a la carpeta de descargas y amigos aquí tengo dos, tengo este y este ustedes pueden escoger cualquiera de esos dos y instalan como fondo de pantalla cualquiera de esos que les haya gustado en este caso a mí me gusta este así que voy a dar a los tres punticos y le voy a dar establecer como o configurar como y luego le doy como fondo de pantalla entonces le doy clic allí esperamos que se aplique y le doy establecer como fondo de pantalla y automáticamente se va a aplicar ese fondo de pantalla de esta manera pues le damos una apariencia mejor una apariencia más bonita, más personalizada aquí donde dice tema si le damos clic allí se va a ver como el equipo del dispositivo sistema operativo Windows entonces hacemos un clic allí y vamos a esperar como se ve entonces le damos allí TIS PC le damos permitir y le damos cancelar como ven le damos acá donde dice done o le damos atrás y miren amigos casi totalmente idéntico como tener un ordenador como estar utilizando un computador me voy a salir nuevamente y aquí en la barra de tareas pues vamos a agregar un par de aplicaciones que nosotros queramos tener ahí de ajustes entonces vamos a cambiar la aplicación de Chrome la presionamos le damos cambiar aplicación en este caso pues yo voy a escoger la aplicación de Whatsapp ok entonces vamos a presionar deshabilitar voy a arrastrar la aplicación de Whatsapp ok cambiar aplicación y voy a buscar la aplicación de Whatsapp perfecto amigos ahí ya le he agregado si quiero agregar más muy fácil simplemente las tendría que arrastrar y soltar o darle agregar una nueva aplicación así de fácil aquí simplemente podemos dar en la barra de inicio y como ven salen todas las aplicaciones nos sale también igual que en Windows la opción de apagar reiniciar o congelar entonces bueno en este caso pues lo vamos a dejar así simplemente aquí tenemos otra opción que en la flechita nos sale el calendario cosa que le da una apariencia al 100% como tener el sistema operativo de Windows y listo amigos así es como funciona utilícenlo a ver que tal les parece recuerden que si tienen alguna duda por favor háganlo saber dejándome un comentario acá abajo como siempre lo voy a responder lo más pronto posible también si este video les ha gustado regálenme un buen like suscríbanse al canal que me ayuda muchísimo síganme en redes sociales que están apareciendo ahora en pantalla y activen la campanita para que estén atentos a cada video nuevo que voy subiendo al canal y nos vemos aquí en un próximo video